Música Una idea confusa y engañosa penetró en mí de manera muy sutil. Si soy de Cristo, las cosas deben salir bien. Mientras yo me portara bien y sirviera a Dios, Él se encargaría de cuidarme en el hueco de su mano y satisfacer todos los deseos de mi corazón. Sin embargo, las cosas no han salido como he anhelado, e incluso Dios ha sacudido mi vida con dolores y situaciones que no escogería. Pensar de esa manera me llevó a dudar si en verdad valía la pena vivir una vida dedicada a Dios. ¿Así era como Él pagaba a sus hijos? ¿No sería mejor vivir como el mundo que tienen y logran todo lo que quieren sin que Dios los estorbe? Dios no me permitió quedar ahí. En más de una ocasión me di cuenta de que aquello que Dios quitaba o estorbaba era para mi bien, aunque en ese momento no lo podía ver así. Y más aún, la verdad es que vivimos en un mundo caído. Dice la Biblia que nosotros también gemimos esperando la redención, lo que no vemos y aguardamos con paciencia. Me encanta como Hebreos habla de esos héroes de la fe que murieron sin recibir lo prometido, solo mirándolo de lejos, anhelando cosas mejores, cosas celestiales, mientras vivían sobre la tierra como extranjeros y peregrinos. Mi anhelo es poder aferrarme a estas profundas verdades. Mientras vivo en este cuerpo terrenal, tendré dolor y sufrimiento, pero no es porque Dios no sea bueno o no me ame. Salmos 16.11 dice que es en su presencia donde encuentro la plenitud y es en su presencia donde encuentro mi delicia, no lejos de Él, sino en Él. Y en última instancia, todos esos anhelos no satisfechos y sufrimientos, lo único que hacen es crecer mi anhelo de Dios y de un hogar celestial, así como aquellos de quien habla Hebreos. Deuteronomia habla sobre cómo Dios afligió a su pueblo y permitió que tuvieran hambre, no porque Él es un Dios malo que da malas dádivas a sus hijos, sino para que su pueblo fuera Él en su necesidad. Él nos promete que ninguna de las aflicciones y dolores de esta tierra se compararán con la gloria venidera, y mejor aún, Él promete estar con nosotras. Isaías 43.2-3 dice, Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te negarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu salvador. El Santo de Israel